Señor Mario Godoy, representante de personas jurídicas en el departamento chilecito, ¿qué nos puede decir con respecto a una asamblea que se iba a hacer en el cuarto del bombero del distrito de Nonogasta el sábado pasado, que aparentemente se suspendió, no sé si usted estuvo presente o no, en donde al último se fueron a las piñas, una lista lo agredió al otro. Quisiera que usted nos comente sobre el tema en particular. Sí, la asamblea Daniel estaba convocada para el sábado a las 17 horas, y concubrimos, estuve yo presente con Silvia, estuvimos para la fiscalización de la asamblea, la cual consistía en la lectura del acta anterior, lectura y consideración de memoria, balance, inventario, el informe de comisión revisora de cuentas, elección de comisión directiva y elección de comisión revisora de cuentas, y obviamente los dos socios para refrender el acta. Ese era el orden del día. ¿Cuánto, también le agradezco, permíteme y llévalo la pregunta, porque si no termina muy largo. Don Mario Godoy, ¿se presentaron dos listas? Se presentaron dos listas. ¿Quiénes son los que formaron una lista? Una estaba encabezada, la lista azul número uno, estaba encabezada por un amado ormeño, y la otra estaba encabezada por la señorita de Gasset Gordillo, actual presidente. ¿Actual presidente? Actual presidente. ¿Que viene de hace cuánto tiempo? De hace un año y algo así, porque vale aclarar ahí que ella aboca el título al primero, y por la renuncia del presidente en su momento, asumió ella el cargo. ¿La presidencia? Exactamente, la presidencia. ¿Más de un año estaba al frente? Sí, un poquito más de un año. Bien. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió? Sí, la asamblea se suspendió, porque, bueno, como te decía, a las cinco y media, largamos, o sea, empezó la asamblea, con la presencia de 61 socios en ese momento, y se logró darle lectura al acta anterior, la cual fue aprobada, por unanimidad, y después pasamos al tema de la memoria. Bueno, ahí fue una de las sorpresas, porque Angélica, o sea, la presidenta, me comunica que ella tenía la memoria que había redactado ella, y le iba a dar lectura a esa. Entonces, bueno, yo le digo que sí, pero después le tenían que dar lectura a la otra, porque yo esa memoria no la tenía. Entonces, bueno, para no cortar... ¿A ustedes pasaron la memoria antes? Claro. ¿De un inventario, algo por el estilo? Exactamente, yo tenía toda la otra documentación, que fue, acá la trajo el tesorero con el vicepresidente. ¿Quién es el tesorero y el vicepresidente? El tesorero, el señor Pozo, y el vicepresidente, don Amador Meño. Que juntamente ambos presentaron una lista. Exactamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Bueno, y Angélica vino a filmar el formulario, o sea, solicitando la asamblea. O sea que, y bueno, y después ella les hizo su memoria, y le dije, no hay ningún problema de que lea lo que ella había hecho, porque no podía impedirle. Y, entonces, le declaré ese, después le pido que le dé lectura a las que ya tenía yo presentadas acá por la otra gente, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bueno, el desarrollo, a lo cual ella le pide al señor Pozo, el tercerero, que le diera lectura, ¿cierto? Lo cual hace, sí, tal vez se puede hacer, ¿cierto? Y, bueno, y todo iba desarrollándose normalmente hasta que se llegue a un punto, por ejemplo, donde se toca el tema, ese detalle de la venta de un camión Fiat. ¿Una autobomba? Una autobomba, Fiat, a un cuartel bombero de... Salta. De Jujur. Ah, Jujur. De Inquilino Massa, Salvador Massa, algo así. Ajá. ¿Cierto? Bueno. Y... ¿Eso no estaba en el... ¿En qué inventario estaba? Eso estaba en la memoria que presentó Pozo y don Amado Jormeño. ¿Cierto? ¿Y no estaba en el inventario que presentaba señora... En la memoria que presentaba este... Angélica, no. Bueno, a eso se le sumaba una donación de equipos de... De... Para indumentaria. Indumentaria, llámese botas, chaquetillas, cascos, y otra serie de cosas más. Eso está. Estaba detallada ahí que habían sido donados, dice, el papel que está, ha sido donado por el cuerpo de bomberos voluntarios de este caso, de Nonogasta. Nonogasta. Ahora, lo llamativo de esto es que tiene la firma de quien recibió, de Jujuy, pero no tiene la firma de quien entregó. Lo que sí tiene es el sello de la institución, de las dos instituciones, la que entrega y la que recibe. y está hecho con una hoja con membrete del bombero de Nonogasta. Nonogasta. Ahora, se dice, por lo menos lo que se manifestó hay que esa donación la hizo el que era en ese momento el jefe de bomberos de... ¿Cómo se dice? Señor Ahumada, Fabián Ahumada. Entonces, ante esa situación se empezó a... la gente empezó a preguntar y está bien que preguntan porque querían salir de la duda, ¿cierto? Entonces, preguntar, bueno, preguntar, que llevó un tiempo larguísimo, ¿cierto? ¿Por qué se habían dado esos indomitarios? Claro, ¿por qué se había hecho? Si estaba el caso de la venta, si estaba hecha la documentación a través de un escribano, si se había pagado, no se había pagado, lo cual se manifiesta de que sí estaba, se muestra la documentación que está hecha a través de un escribano y también se manifiesta de que había sido financiado, digamos, así la venta en dos cuotas de las cuales hasta el momento no se cobró ninguna. ¿Cierto? Entonces... La venta de esa autobomba a lo que es la provincia de Jujuy que usted hace mención a un departamento de Sado de Maza, en este caso en particular, era 60 mil pesos, ¿cuenta ese monto o no? Es lo que, es la cifra que se mencionó, ¿cierto? Eso estaba en la balance que presentó Pozo con Ormeño. No, en la memoria, en la memoria está. No estaba sentado en el balance porque obviamente es un dinero que no ingresó. Claro. ¿Cierto? Entonces... Pero no estaba esa autobomba en lo que presentaba la señora... o la señorita... La presidenta actual. La presidenta actual. Entonces, entonces eso llevó a una serie de preguntas y esto y por qué no se hizo esto, por qué no se cobró un tiempo, por qué no se hizo, bueno, tal, lo que se debería hacer, que esto y el otro, que eso. en un momento se dijo que esa donación, por ejemplo, que te mencionaba, que no existía, a donde yo tuve que intervenir porque nosotros teníamos una copia de eso, que en su momento se lo había hecho llegar, entre lo cual hay un expediente abierto en la capital, en la dirección general y de la cual se le cursó la cédula correspondiente a la señorita presidenta para que en su momento también hiciera el descargo. Ella me comunicó en aquel momento que fue en marzo que el descargo le iba a presentar directamente en la capital. ¿Este año? Este año. ¿Sobre qué tema el descargo? En cuanto a que informe la situación institucional y también de ese tema de la donación y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Donación de la indomentaria y de la autobomba? No, ahí no mencionaba la autobomba porque la autobomba fue una venta y la otra fue una donación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, llegamos hasta ese punto y como te decía anteriormente fueron muchas las preguntas que estaban dando que se iban y bueno, y todo, la mayoría de las cosas apuntaban hacia el ex, digo, este, el caso Fabián Ahumada, el ex jefe del bombero, porque digo ex, porque hace más o menos, poco más de un año que él no está desarrollando la tarea normalmente. Él fue presidente y renunció. Claro, ¿por qué se le renuncia? Porque él se fue, después, de acuerdo a lo que se informó en su momento, se va a Jujuy y durante un mes permanece allá, ¿cierto? Y después regresa y la comisión le pide explicaciones de la ausencia, o sea, del viaje sin autorización de la comisión directiva y las razones que da él no convencen a la comisión directiva por lo cual deciden sancionarlo, suspenderlo, mejor dicho, con 30 días, supenderlo, las cuales él no acepta y renuncia en carácter de indeclinable, ¿cierto? Entonces, y bueno, y hay que... Y ahí lo acusan que en ese momento sobre la presidencia de él, en su corto tiempo, se vendió la... la autobomba y se entregó, se regaló la indumentaria o no? eso ya había ocurrido anteriormente. ¿La indumentaria o la autobomba? ya había ocurrido todo, ya la... el tema del camión, la venta del camión como la donación de la indumentaria. Pero en ese caso, ¿qué función cumplía la señora Kassetkin hasta el momento o la presidenta? Obviamente, la del presidente. Y ahora, ¿cuál es la... No, 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 Ahumad era el presidente. ¿Qué función cumplía? Es el jefe del cuartel de bomberos. Ah, y la señorita esta era la presidenta. Ella firma, ahí están, contarse, ella firma autorizando la venta de la autobomba. en la parte de que está hecha en la escribana, por parte de la escribanía, está la firma de ella y está la firma del tesorero. Y cada uno tiene su postura porque acordaron la venta de eso, ¿cierto? Cada uno... ¿El tesorero quién era el señor... El tesorero era el señor Pozo, ¿cierto? y Angélica, o sea, ¿todos estaban de acuerdo por la venta? Claro, exactamente, por lo tanto, firmaron y eso está hecho por una escribana y ese documento se está. ¿Y se sabe cuáles fueron los motivos por la venta de la autobomba? No, obviamente, o sea, lo que se mencionó ese día, se mencionó de que se hacía, se vendía eso para comprar una más nueva, digamos, acá, incluso se mencionó en un lugar, creo que Quilme, en la provincia de Buenos Aires, que después, según lo que manifiesta el tesorero, hicieron los contactos con esos concesionarios, digamos así, una vez de vehículo, y le dijeron que nunca habían tenido contacto, por ejemplo, con el señor Ahumada y nunca hubo un vehículo de esa característica para vender. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, ¿cierto? Pero de la venta de la autobomba a esta provincia no recibió nada el cuartel de bomberos. No, hasta el momento no. ¿Cuándo se hizo la venta de la autobomba? Hace aproximadamente unos, sí, más de un año. Más de un año, ¿cierto? Más de un año. Pero lo llamativo que sorprendió a los socios es porque se regaló o se donó la indumentaria cuando ellos estaban pidiéndole a los bomberos de acá de Chilecito. Claro, ahí fíjate porque hay un tema que son cosas de necesidad que son necesidades para la gente que está trabajando en el cuartel que, bueno, ahora, hace un poquito de tiempo Don Amado viajó a Buenos Aires y consiguieron una donación a alguien no se gestionaba por quién y trajeron equipamiento para los chicos, ¿cierto? la gente que trabaja en el cuartel y, bueno, medianamente está solucionado. Pero eso no significa que podría haber sido, digo yo, pero con el consentimiento de la comisión directiva y así sucesivamente. Bueno, entonces, eso es lo que nos llevó hasta que en determinado momento ya más o menos la hora que se suspende, que se suspende la semana, cuando de pronto aparece, la mesa aparece ahumada, ¿cierto? La verdad es que yo me sorprendí porque yo estaba atrás de la gente que estaba, en este caso, el tesorero, la presidenta y el boca del título primero que estaba en ese momento ahí, aparece, hay un momento, ¿no? ahumada, increpándolo verbalmente al tesorero, ¿cierto? Y el tesorero a Pozo. A Pozo. Y, y este, con el puño levantado y cerrado, como normalmente hacemos a veces cuando vamos a dar unas viñas, dije así. Y yo entonces me quedo ahí con Pozo y con la gente que decía y pido a algunas personas que estaban ahí que más conocían en el lugar si podían llamar a la policía, a lo cual alguien llamó porque inmediatamente llega la policía pero y habían logrado sacarlo a Fabián. Fabián Ahumada. A Fabián Ahumada. Pero más adelante ¿Por qué estaba descontrolado Fabián Ahumada? Y yo calculo, interpreto, es mi interpretación, ¿cierto? Que calculo como todo apuntaba a que él el que había hecho la donación, que él hizo el tema del trato, digamos así. Ah, él era el jefe del cuarto de bomberos cuando se produjo todo esto. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, y él consideraba, calculo yo, que no era lo correcto, lo que decía el pozo en la memoria, lo que había escrito, cosa que en la otra no estaba escrita. Entonces, eso es lo que lo sacó, calculo yo. Bueno, en definitiva, ya se lo terminan después sacando afuera, ¿cierto? Y de ahí, o sea, yo vi hasta el momento cuando él pega la piña y la cosa y ahí inmediatamente lo retiran de ahí, ¿cierto? Para adelante, ya no me voy porque me quedo con la otra gente tranquila, porque el tesorero estaba bastante nervioso, bueno, aquí el que estaba y nosotros también, obviamente, no nos da, ¿cierto? Y bueno, entre todo, colaboramos ahí y más adelante vi como, ya me pareció ver una persona en el piso ahí, ¿cierto? Que dejo por comentarios y dice que era la mamá de alguien de los participantes ahí que desconozco quién era, ¿cierto? Bueno, ya se me di cuenta y después se lo saca Fabián y lo llevan, alguien lo lleva y por lo que me entero después lo llevan al hospital, ¿cierto? Lo llevan al hospital y después, por lo que he escuchado a tamaño del informe policial, hay una denuncia, ¿cierto? De Fabián contra dos personas, no me acuerdo el apellido, que obviamente, eso ya no corre, simplemente, mi tema es, comentaron, nada más, ¿cierto? Pero Fabián Amado estaba muy enojado con Pozo, el tesorero, con Pozo, claro. Lo cual, realmente, estaba sacado y golpeó una piña a la mesa. Claro, exactamente, porque lo que le recriminaba con los dichos que le estaban manifestando, el que quedaba mal era él, así que, bueno, yo, bueno, eso. Así que, bueno, ahí tuvimos que... Ustedes hicieron, porque se habla ahí que había algunos becados, ¿cierto? De ahí, como socios, ¿se denunció eso? Ahí el comentario es, sí, yo lo escuché, lo escuché, que había gente becada, pero que no desarrolla la actividad en el cuartel. A ver, pero, ¿qué es lo que pasa? Que, obviamente, que son gente que están en el patrón de socios. A ver, si es cierto, a mí no me consta, si es cierto, no me consta, que son becados, obviamente los desconocco. Ahora, que había mucha gente comparación de él, era cierto, ¿cierto? ¿Y que esa gente respondía a la actual presidenta? La verdad que desconozco, desconozco, o sea, personalmente no lo puedo asegurar, no lo puedo asegurar. Pero el comentario fue eso. El comentario había de que había becados que habían sido invitados, traídos, como se les quiera llamar, exactamente. ¿Pero por la presidenta o no? No, no, en ningún momento me dijeron eso, ¿cierto? ¿Pero quién lo llevó? ¿Qué nos llevó? Desconozco qué nos llevó, lo que sí sabemos nosotros que era gente que sí configuraba en los padrones, por lo tanto, no le podíamos prohibir la... ¿Como te comentaba anteriormente empezamos con 61 y terminamos casi con 85, ¿cierto? Una cosa bastante... Si se lo toma de las dos formas, por un lado es importante por la participación, por el otro lado este... Digamos, si es así sería lamentable, ¿viste? Pero tampoco a veces esto ya escapa al tema nuestro, este... ¿Viste? No lo podemos manejar nosotros de ahí. Entonces, bueno, yo... Una vez ya suspendida la asamblea que es suspendida por la presidenta porque me pregunto a mí si estaban las condiciones dadas para continuar la asamblea y yo le digo que a mi criterio no, pero era ella como ella la que se estaba en la que se había suspendido, ¿cuál era? Suspende y obviamente yo apoyaba la idea porque no estaban dadas las condiciones para continuar, más allá de que había llegado la policía, que se yo, pero estaba bastante... ¿La otra lista Ormeño y Pozo estaban de acuerdo en suspender también? No, que ya no depende de las listas, depende del caso del presidente y en el caso mío para... Estaban de acuerdo en el caso de la... ¿Para cuándo se pasó? Se pasó para el próximo... para el sábado 16 si mal no recuerdo, a la misma hora, previa depuración del padrón, este... Pero esta mañana... ¿Por qué se quiere depurar? Se quiere depurar el padrón porque esto ya había sido comunicado en la disposición para... en la cual fue cursada en su momento. Cosa que no se hizo. Entonces, ahora lo queremos hacer por directivas de las... en este caso del director general. Entonces, estamos conversando esta mañana con el caso de Don Amador Melio y él va a decir que ellos se van a reunir esta noche para reunir criterios y mañana nos estarían... me avisarían para que mañana nos reunan para ver cómo se va a aplicar la depuración. A ver... ¿Por qué se quiere depurar? Porque se quiere depurar muy sencillo y frío. Porque hay gente que figura... A ver... Como... Por ejemplo, el estatuto marca que los dos cargos de vocales suplentes y los dos revisores de cuentas deben ser ocupados por gente que esté prestando efectiva tarea de los bomberos. De los bomberos. ¿Cierto? Y ellos me remarcan que los que están en la lista de la lista de la presidenta ninguna de las cuatro personas está cumpliendo funciones de bomberos. Que en su momento estuvieron. Pero... La presidenta aduce que en la otra hay que también hay... Pero eso sale hoy. Eso sale hoy. Un tema que sale... Que también hay algunas personas de que no está... O sea... De que está cumpliendo funciones pero que la comisión directiva no le dio la conformidad para que entraran a prestar servicio. Entonces yo me pregunto hasta yo mismo... Hasta yo mismo... O sea... Hablando... Usando un término muy criollo y como... Meten los dedos en la boca porque... Para ingresar al cuerpo de bomberos tienes que solicitar el ingreso. La comisión te tiene que contestar que te acepta o no. ¿Cierto? Entonces... Y si hay gente trabajando sin la autorización de la comisión obviamente la presidenta con el resto de la comisión lo deben saber. ¿Cierto? Y no debería ocurrir esto. Además hay una comunidad chica que se sabe. Claro. O una institución chica que se sabe que hace free acá por dar un ejemplo. Exactamente. ¿Quién autorizó? Sí, sí, sí. No, no. Digo, Daniel es difícil lidiar con estas cuestiones, ¿sí? Después por ahí a veces se dicen cosas de forma muy liviana ¿cierto? A veces nosotros también nos quieren involucrar en cosas y nosotros recibimos, confiamos en la gente para eso hay una comisión directiva, tiene un estatuto, se rige y nosotros recibimos. Se presentaron dos listas. ¿Pueden decir los candidatos de ambas listas don Mario Boroy para que la gente tenga conocimiento de quiénes son? El, te digo frío, la lista azul número uno está encabezada por don Ormeño Amado Nicolás, vicepresidente Ríos Elpidio, secretario Carrizo Daniel Nicolás, tesorero Pozo Manuel Ramón, primer vocal titular Huerta Jorge Ramón, primer vocal suplente Panicino Luján Nélida, segundo vocal suplente Huerta Yanina Valeria, los revisores de cuentas Luna Eugenia Soledad y el revisor de cuentas suplente Soria Gastón. En cuanto a la lista verde número dos está encabezada por Gasset Gordillo María Angélica, vicepresidente Ropero Fabián Humberto, secretario Molina María Isabel, tesorero Argañarás Nicolás Daniel, vocal titular Celaya Miriam Beatriz, vocal suplente primero Bazán Basilia del Carmen, vocal suplente segundo Castro Erika Liliana y como revisores de cuentas primero Ahumada Vicente Fabián y el segundo González Ferreira Luis Alfredo Ahumada el ex presidente que renunció a quien se lo cuestionó lo tienen como primer revisor de cuentas claro exactamente yo no lo puedo sacar él está en el padrón yo no lo puedo sacar o sea por eso cuando comentaba les comentaba hace un rato del tema de que cuando se hizo la disposición se solicitaba la depuración cosa que no se hizo entonces yo no lo puedo aplicar por el solo hecho yo porque estaría cometiendo un error grave entonces ante esta ante lo sucedido obviamente las directivas que tengo yo que incluso se me dio esa misma noche cuando yo comunico la suspensión se me dio que se tiene que hacer la depuración ya hasta mañana conversé con don Amad y ellos se van a reunir anoche para un criterio ver cómo hacen para mañana reunir después estuvo con Angélica hace un rato que estuvo acá en la oficina y ella me dice que únicamente tiene tiempo el día sábado entonces a mí también los tiempos para nosotros son oro porque tenemos que volcar todo el padrón de nuevo la computadora de nuevo sacar hacer un padrón nuevo tenemos que entregarle a ellos para que supongamos en caso de modificar supongamos que de la lista tal se caigan dos personas por la depuración entonces ellos tienen que venir a buscar el padrón para actualizar las listas y deciden o sea o para completar los cargos porque habría una o dos personas que no estarían en condiciones de participar pero también surgen algunos cuestionamientos como te decía hace un rato que había gente que no estaban debidamente incorporadas por la comisión directiva entonces es un tema que también lo tengo consultado a la Rioja qué surge ahora de nuevo y quiero que me ordenan de nuevo de la Rioja porque o sea atrás de esto surgen varias cosas que ahora hay que empezar a atacar un poquito para ver en qué terminamos Amador Meño ¿cuestiona alguna incorporación de la lista actual de la presidencia? ningún hasta el momento ninguno ¿cierto? el caso de Angélica mencionó el caso de Panicino que no estarían en las condiciones o sea debidamente incorporadas porque no tendría la conformidad de la comisión directiva entonces la pregunta que le hacía a ella si esa chica está incorporada está prestando servicio y ella es la presidenta entonces ¿cómo está? ¿y de cuánto tiempo hace que está? y hoy recién se cuestiona porque está en una lista entonces medio medio que no pega la cosa ¿cierto? se puede intervenir esto o ya venció el plazo de la señora Gasset Gordillo si el mandato se venció en febrero también la asamblea se desarrolló porque nosotros tuvimos que a último fijar fecha obviamente cumpliendo directivas del director general de acá se hizo la disposición fijando la fecha esta no la fijó la comisión directiva la fijamos nosotros en mi caso me corresponde hacer mi cargo a mí porque yo la filmé yo hice la disposición la notifiqué a ellos o sea directamente le fijé la fecha y el horario que fue la del sábado para apurar un poco el tema porque ya se iba dilatando mucho ¿cierto? e incluso Daniel ojalá que no ocurre los comentarios incluso la misma presidenta me dijo esta mañana están prácticamente en unos plazos muy acortados para hacer la rendición de cuentas en Buenos Aires a los efectos de poder ser beneficiados con el subsidio que corresponde el año pasado lo perdieron ¿cierto? y ahora no va a ser cosa el año pasado no le dieron no porque no hicieron la rendición de cuentas en tiempo y forma o sea pero si no rendieron de cuentas de cuentas en el año pasado hasta el momento y ahora está claro hasta que no se apruebe a través de una asamblea se aprueben los balances que están hechos ¿cierto? entonces no lo pueden girar a Buenos Aires ¿cierto? hubo comentario de que no se iba a aprobar ese balance por el tema de la venta del camión que es lo más que interesa ahí a la gente ¿cierto esto? no lo escuché a eso pero todo es posible Daniel porque lo que deciden son los socios ¿cierto? y si ellos deciden no aprobarlo no lo aprobarán ¿o sea el riesgo de ser intervenido en la institución? mira supongamos de acuerdo lo conversado con ellos mismos ¿cierto? con la gente de las dos partes conversado con ellos mismos decía que lo que urge también es el tiempo para rendir cuentas si se llegaría a perder este subsidio que se otorgó yo no sé si es anualmente la verdad anual anual ya quedarían prácticamente al límite de que la institución deje de ser una asociación y quede como un mero destacamento ojalá ojalá que eso no ocurra que se ligue con los tiempos que correspondan y que porque imagínate Daniel no es lo mismo un destacamento que una una asociación ¿cierto? que se puede trabajar y acá este pero también bueno debemos poner este voluntad yo tengo la voluntad de venir si tengo que venir a la tarde si me tengo que ir a la tarde con algo de los chicos cuando nos gastan para hacer el trabajo lo hacemos vamos pero si una parte o sea es una sola comisión pero si una parte de la comisión dice sí y la tarde o mañana nos juntamos y la otra me dice no yo tengo tiempo el sábado entonces nos complica demasiado por último en el tema en particular de Cotis a esta fecha se cuestionó mucho a Cotis acá sigue siendo lo mismo sí mucho cuestionamiento sí exactamente sí sí yo contigo no puedo yo cuando a mí me tocó intervenir citarlo a Cotis él se presentó cumplió con todo lo que se le pidió de acá o sea que o sea que Cotis fue transparente en cuanto a lo que a mí me tocó intervenir digamos solicitarle todo incluso que me entregara todos los libros todas esas cosas él no tuvo ningún problema no es porque estoy quedando bien con Cotis simplemente con la realidad se presentó incluso era una noche cuando fue tipo 11 de la noche vino acá lo llamó por teléfono primero después vino me dice no te vayas a Norgato porque yo vivo acá en Chile sí vino se presentó después hizo los descargos que tenía que hacer corresponde también se habla por ahí de los títulos de los vehículos de los originales no se habrá escuchado eso es cierto porque él presentó copias certificadas de los títulos porque dice bueno yo me recebo esto a tal momento que los tenga que entregar como corresponde perfecto todo eso fue girado a la capital yo con Cotis no tuve ningún problema yo no sé quién para juzgar a nadie ¿cierto? esto lo resuelven los socios por supuesto que nosotros intervenimos tratando de corregir o tratando de sugerir no imponemos no sacamos ni imponemos a nadie ¿cierto? entonces entonces redondeando esa pregunta yo con Cotis hasta donde yo tuve intervención en solicitarle la documentación a mí me hizo entrega de todo lo que conseguí yo giré a la rioja que después se interviene y se pone un interventor ese interventor en el caso de Venezuela termina hace entrega toda a la nueva comisión que en ese momento asumió Carlos Ahumada hermano de Fabián Ahumada después a él le piden la renuncia creo que prácticamente al año un poquito menos del año le piden la renuncia y bueno renuncia Fabián perdón Carlos Ahumada se va y ahí asume Angélica porque ella era la vocal titular primero asume como se hace el famoso corrimiento que se llama asume deja el cargo de vocal titular y pasa a ser la presidenta hasta la actualidad hasta que se cambie la nueva comisión gracias no gracias a usted